Cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantabas seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste, me gustan los hombres Me aburren los niños y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino Oh, qué coraje me daba conmigo, no tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Qué coraje me daba conmigo, yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo Sentí que los años caían en mi espalda Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras, ni quise que vieras Que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre No te pude decir que 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 te pude decir que